Lanzan estampilla postal para conmemorar el 50 aniversario de Cancún. Se expidieron 200 ejemplares que tendrán un costo de 11 pesos con 50 centavos cada uno. La presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, precisó que también se trazaron 50 compromisos para este año con el objetivo de sentar las bases para sentar un mejor gobierno. Esa es la joya de la corona. Cancún, nuestro destino turístico más importante.